El jefe de gobierno, Mati Batres, informó que se realizarán obras en la Glorieta de Insurgentes con una inversión de 12.200.000 pesos para intervenir en un área de 12.551 metros cuadrados. Prometió que el proyecto estará listo en septiembre de este año. El pasado 26 de julio el gobierno local anunció que después de un largo proceso se recuperó la Glorieta de Insurgentes donde había comerciantes, colectivos y personas en situación de caída. Está quedando muy bien. Antes estaba bastante mal, pero ya está quedando mucho mejor. ¿Anteriormente nos podrías escribir cómo estaba? Pues había mucha gente, bueno, aparte de los comercios que estaban, no tenía nada de malo, pero el problema era mucha gente así como indigentes. Sí, se veía bastante mal y había, bueno, me acuerdo de estar en las noches y había gente así como drogadictos. Era un muladar aquí, estaba muy sucio, apestaba orines, había a veces hasta pleitos fuera del metrobús. Pues ahora ya se ve más limpio, había casitas de campaña donde quiera y apestaba horrible. Entonces la gente que pasábamos por ahí, pues como que sí era un poquito desagradable toda esa situación. Se comentaba que vendían hasta droga ahí en las casitas que había dentro. El espacio se encuentra transitado y vigilado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluyendo los de la Policía Turística. En este espacio se prometió crear un biciestacionamiento, un módulo de Policía Turística y del Laboratorio de Derechos Humanos. Ya había mucha gente que se drogaba ahí. Ya entra más gente más segura. Ya no se tienen que cuidar tanto de la gente que estaba llevando. Más porque luego olían muy feo aquí de que se hacían del baño, en las orillas de los lugares. Entonces las ventas aumentaron a raíz de que... De que se fueron. Que era una imagen que dañaba toda la zona, tanto perjudicada como a los negocios, como a los clientes. ¿Y consideras que las ventas subieron, bajaron? Se han mantenido, han subido un poco, pero por la seguridad que ahorita ya brinda el gobierno por medio de la vigilancia y los policías. La Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidades, OXE, Tania Carro, detalló que el proyecto va a generar 132 empleos directos e indirectos y que va a un 24% de avance del total de la obra.